12.55 minutos de la tarde, esa pregunta es para todos ustedes en casa, señor, señora, ustedes que están con nosotros, ¿qué harían si se ganan 15 mil millones de pesos? Pues este fin de semana un país en Medellín se enriqueció gracias a que acertó los números del baloto que tenían ese acumulado, 15 mil millones de pesos. Diana Pérez nos informa más. Bueno, ¿cuáles fueron los números ganadores? A ver si nos apuntamos. Pero Mabel, que es difícil que cada uno atiene a estos números, 5, 10, 11, 12, 13 y 30. Hágame pues esa. Pero es que la fiesta se vivió, fue en el centro de Medellín, en la avenida La Playa, en una droguería. Allí se llevaron los 15 mil millones de pesos. Esta mañana la droguería La Bastilla amaneció congestionada de gente. Decenas de personas querían comprar el baloto, con la esperanza de que vuelva a caer en este punto, como ocurrió el pasado sábado. Cuando cae el baloto en un punto, hace que la gente crea más en el punto y piensan que van a ganar nuevamente. Hasta el propietario de la droguería, donde se vendieron los números ganadores del baloto, quedó impactado con la noticia y espera tener suerte también. Claro que se acuerde de nosotros, porque aquí nació la suerte. Suerte que hizo que se aumentara la clientela en la droguería. 5, 10, 11, 12, 13 y 30 fueron los números ganadores. Según la vendedora, se hizo de forma electrónica y esto incrementó las ventas en este sitio. Yo juego de vez en cuando, yo no soy muy aficionado a esos juegos, pero de vez en cuando me da por comprarlos y los juego. Es que ganarse el baloto pone a soñar a más de uno. En primer lugar, pasear. En segundo lugar, ayudar a la familia. Y en tercer lugar, que no me enloquezca. ¿Y usted qué haría con 15 mil millones de pesos? Pregunta que yo todavía me hago, pero que ya resolvieron tres personas en Antioquia que se han ganado el baloto. El primero, 15 mil millones en enero del año pasado. En este enero, también en Envigado, 67 mil millones. Y esta vez, 15 mil millones.